Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver Gracias por ver el video Hola, buenas noches familia El gusto grande de saludarlos Una vez más desde la pantalla de Canal 5 De Super Canal Y también recordando a quienes nos siguen por radio Estoy hablando de Cadena 3 En la frecuencia de 107.5 MHz Bajo la llovizna De este día vamos a ver Que nos está pasando a nivel informativo En el orden local, nacional e internacional A través de una fotogalería Que muestra algunas de esas informaciones Que están en los sitios periodísticos De la República Argentina Ingeniero, ¿todo bien? Buenas noches El compañero un poco herido esta noche Eh bueno, ya se va a componer Seguramente Eh Dios, bueno Y encima Pero encima Bajo la llovizna El frío Bueno Anita, ¿usted bien? Buenas noches Ariel Sí, muy bien Bueno, me alegro mucho ¿Me acompaña? Vamos Vamos a ver A ver, a ver, a ver Finalmente Finalmente el Congreso Español Aprobó la abdicación del Rey Juan Carlos I Y en consecuencia está en marcha el proceso de La toma de juramento como nuevo Rey de España A quien adoptará el nombre de Felipe VI Es decir, su hijo varón ¿Está bien? Sí Por todas las dimes y diretes y complicaciones que Está pasando un mal momento la monarquía española Y también por un tema de salud No va a estar presente en la ceremonia el Rey Juan Carlos Ni su hija, la infanta No que dio el mal paso La infanta que mal se casó, Anita Porque el marido de la infanta es el que tiene todos los líos Con la justicia española No está bien Se espera una Igual se espera una importante ceremonia Y la concurrencia de dignatarios de todo el mundo Para ver y saludar al nuevo Rey ¿Abdicado el Rey? Viva el Rey Viva el Rey ¿Qué le pasa? Está un poquito No sabía si era eso Una lechuguita un poquito amortiguada Sí Viva el Rey Viva el Rey Ahora me ponen en el Facebook Usted es monárquico No Yo soy de Ciudadela Bueno Usted dirá Vainilla Una más La hija de un taxista Sí Será reina de España Esto sí que es un cuento de hadas Leticia Hija de un trabajador, de un tachero de España Cuando asume el Rey En el mismo acto está asumiendo ella La reina Será la reina de España ¿Eh? La periodista española Mira Anita usted también si me aparece con un príncipe No, mejor no Después dice no Yo ya soy la reina No tengo ropa aparte para ir Los PP hay que cambiar No, es un gasto Es un gasto Es un gasto No Yo por eso no lo hago Y yo de colero no voy a ir tampoco No Mejor con Póngase de novia con alguien de acá nomás Claro Bueno, con usted Con quien usted quiera Bueno ¿Eh? Pero sí me gustaría que siempre la traten como una reina ¿Eh? Sí Ya soy, no puedo serme Ya somos reina en la casa Está claro No podemos Bueno, usted dirá Vainilla Una más Bueno, hoy se cumplen 193 años De la muerte del general Güemes Salta lo festejó Es el héroe de Salta ¿No es cierto? Por definición Y Salta lo festejó Como se puede festejar O conmemorar a Güemes Mejor dicho 3500 gauchos a caballo Anita Una fiesta increíble en Salta Todavía sigue, ¿no? Porque hasta ahora ya están los fuegos de artificio Las peñas El El drinking Un traguito, claro Después está todo el día Imagínese A caballo Y son gente que saben tener sed De estos gauchos Bueno Pero muy bien Salta Muy bien Salta Y una fiesta espectacular Se lo voy a decir correctamente Por el centésimo Nonagésimo Tercer aniversario Del fallecimiento del general Güemes ¿Está bien? Muy bien Pues si no viene otro y dice No, dicen 193 porque no sabe No, querido Tomá No, bueno Bueno, usted dirá Vainilla Una más Y ella está con el tema de las fotos Ella es una superstar Lilita En Twitter sigue subiendo fotos Ahora anda por allá Por Bahía Blanca Si no me equivoco Pero insiste con una ley Que es muy piola Es decir Que los delitos de robarle al Estado Los delitos de corrupción con el Estado No tengan fecha de vencimiento No prescriban ¿Me explico? Sí Y que la ley vaya acompañada por otra ley De que los funcionarios que supuestamente robaron Si se comprueba que son chorros Y no puedan demostrar el patrimonio Esto le va a pasar a más de una levesa ¿No? Este Devuelvan Que el Estado Les confisque Las cosas que compraron Con dinero mal habido Si ponen esa ley Acá en la Argentina Anita Y jueces que la cumplan Vengo rapado a hacer el programa Cada Más de uno quede enojota Totalmente rapado Vengo a hacer el programa ¿Eh? Si veo que alguna vez Algunos de los políticos ladrones Devuelven algo Vengo rapadito así ¿Le gusta? ¿Eh? Bueno Vamos a ver La idea no es mala Usted dirá Vainilla Una más Bueno Entrenamiento en la Argentina Hay un malestar En el campus De la selección nacional En Belo Horizonte ¿Por qué? Y por Ya no se puede ocultar Las discusiones que está teniendo La estrella del equipo Con el técnico del equipo Messi ¿Eh? Messi Messi Sabela Sabela Messi Pero bueno Salgamos de eso Porque no es comprobable Por lo menos Por parte nuestra Lo que sí Hoy asustó Es la ausencia de Di María En el entrenamiento Tiene un fuerte golpe en el tobillo Como así también Las complicaciones de salud Gastrointestinal Que está teniendo el cunagüero Por eso lo ponemos en pantalla De todas maneras Como hay tiempo El sábado Se juega el partido Los médicos de la selección Darían un parte médico mañana Del estado general De los jugadores Pero ya tranquilizaron Diciendo que no van a tener problemas En principio Para estar el sábado Si el técnico quiere que jueguen Usted dirá Vainilla Una más Qué lejos me quedó El relojcito ¿Cómo terminó México? No, perdón Está cumpliendo años Hoy El árbitro argentino Néstor Pitana Y lo está festejando Dirigiendo por primera vez Un partido del mundial Que están jugando A Corea Y Rusia Iban uno a uno ¿Ya terminó? Bueno Un sobrio arbitraje Estuvimos viendo un poco el partido No tuvo mayores problemas Recordemos que ya una vez Un árbitro argentino Elizondo dirigió la final De un mundial Este Y a Brasil le pusieron Un árbitro turco Que dirigió muy bien Pero yo fui mal pensado Anita ¿Por qué? Primero un japonés Después un turco Claro ¿Qué está pasando? Se viene una penal para Brasil No Pero no, no fue así Bueno Bien por Néstor Pitana Que debutó en el mundial Cuando un árbitro No se nota tanto Y no hay complicaciones Es porque está dirigiendo bien Y porque los jugadores También contribuyeron A no complicarle el partido Feliz cumple también Usted dirá Vainilla Una más Uno de los grandes problemas Que tienen los árbitros argentinos Para salir a trabajar afuera Es el inglés, Anita Que tiene que ser perfecto Vio que uno siempre A los chicos le dice Estudien un idioma Estudien Bueno Por algo en la vida Te lleva por caminos Que uno a veces no sabe Pitana siempre fue Una persona Que se preocupó Por su idioma Por aprender inglés Mírelo Dirigiendo el mundial ¿Eh? Bueno ¿Qué dicen estos tres Candidatos a presidente De los fondos buitre? Hablamos de Sergio Massa Daniel Scioli Mauricio Macri Por la gente de la radio Lo digo, ¿no? Sí Los tres están de acuerdo Hay que negociar Con quienes son poseedores De esos bonos argentinos Que en su momento Fueron defaulteados Así que bueno Mire Se pusieron de acuerdo El gobierno Y los tres candidatos A presidente Ahora, ¿cómo lo van a hacer? No se lo encarguen A Vudú Por favor, ¿eh? No, Dios Que vaya otro Bueno, usted irá Vainilla Tenemos encuestas De estos candidatos, ¿no? ¿Se la cuento mañana? ¿Bueno o mala? No, eso es una encuesta ¿Qué sé yo si bueno o mala? Bueno, pero ¿cómo le está yendo? Un enigmático, Aga ¿Quién es el mejor? Bueno Ah, déjame acordar Que salude a mi amiga de Montero La enigmática hace una semana Sí Mucho enigma ya Bueno Entre Messi Entre Massa Sí Scioli Y Macri A ninguno de los tres Les va espectacularmente bien Ni fatalmente mal Bueno En la encuesta que yo vi Que Eu Vio Vosé Eu 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 vi Depende de quién la muestre Porque hay encuestadoras Que van trabajando Con cada uno de los candidatos Leve diferencia A favor del que pagó la encuesta Ah, bueno Pero Macri Como que está un poquito estancado Sobre todo en el interior Massa como que no está creciendo Con el impulso que venía Y Scioli Que acomodó un poquito la lancha Y algo se recuperó Pero, ¿sabe cuánto falta, no? En realidad una eternidad Y en realidad muy poquito Porque ya el año que viene Tendremos un nuevo presidente O presidenta Bueno, ¿sabe dónde no se compone El lío para nada? ¿A dónde? En la UNT En la Universidad Nacional de Tucumán Hoy Estuvieron protestando también Claro, siempre Es lo mismo El sueldo No alcanza Los docentes quieren ganar más En la escuela En el colegio Gimnasium ¿Esto fue a la vuelta? Sí De donde yo tomo el copetín El cafecito El cafecito O sea, 25 de mayo Entre Corrientes Y Marcos Paz Sí Instituto Técnico Estuvo cortado mucho tiempo El tránsito, ¿no? Y la gente se molestó Claro La gente siempre se molesta ¿Y los docentes qué dicen? ¿Ustedes por qué no van a...? A cobrar el sueldo A llevarse la tarasca que nos dan Que es nada Bueno, usted dirá Ahora digo yo La rectora ¿Va a hablar de este tema? Y debería Porque hasta acá no la escuché Perdón, ¿no? Sé que hubo reuniones Que recibieron Tal y tal Pero bueno En el diagnóstico rápido Nos ponemos todos de acuerdo Es poco lo que gana Sí, bueno, pero ¿Cuál es la solución? La inmensa fortuna Que entra de la minería A la universidad ¿Dónde está? Bueno Veamos qué pasa Usted dirá Limón Una más Una belleza Una más Ya aprendí Una más Bien Bando Una más Es una más Otra más Bien Una belleza Una belleza Muy bien Obrigado Es gracias Desabrigado Es re frío Bueno, en el año 1991, Anita Sí Cuando usted era ¿Qué era? Era tres años Era una molestia Una burbuja Una burbuja De tres años Un gran hombre De la historia De la humanidad Nelson Mandela Conseguía el sueño De su vida Un día como hoy De 1991 Conseguía Conseguía Que se desmorone Por fin De una vez por todas El apartheid En Sudáfrica Una ley Que era apartar La raza negra Y someterla A las mayores injusticias Que usted se pueda Imaginar o soñar Este hombre Un hombre de la paz De la no violencia Que sufrió cárcel Y bueno Ya no vamos a Descubrir nosotros La historia de Mandela ¿No es cierto? Madiva para ellos Este Lo había conseguido Lo había conseguido Y finalmente hubo Paz y progreso En Sudáfrica Para blancos y negros Para negros Y blancos Uno de los problemas Que tuvimos nosotros Con el apartheid Fue cuando viajaron Los pumas Anita Estaba prohibido Que blancos jueguen Contra negros Entonces los pumas Tuvieron que usar Una camiseta Que no era la de los pumas Y poner una zanata Digamos Para Para no tener Problemos políticos Pero bueno Volvemos a lo importante Recordar a Mandela Siempre recordar A Mandela En toda su dimensión ¿Por qué? Porque se lo merece Y porque va a haber Otros problemas En el mundo Y muchos van a pensar Que la violencia Es la solución Y debieran mirar La historia de Mandela Del pueblo de Sudáfrica Y de lo que él consiguió Junto a su pueblo Usted dirá Bye Niza Una más Mire Nos venimos de Mandela Es un cambio brusco Es muy fuerte Es muy fuerte Bueno pero Es lo que pasa Lo otro es como Una efeméride Si usted quiere Y esto es realidad Comarcana Como diría Como diría mi tía Espectáculos Bueno No quiero decir Chumerío Bueno está bien Pero se ladraron Fuerte Rito Que se llama María Eugenia Y Moria Casal Pero en un momento Se puso tan difícil La cosa Que Tinelli No sabía De qué disfrazarse Me voy a hacer Otro trataje Dijo Porque La trató De drogadicta En realidad Moria María Eugenia Rito Y ella dijo ¿Cuál es la novedad? Si estoy haciendo Un tratamiento De rehabilitación Pero que me lo digas Vos es gracioso O le vas a hacer Creer a la Argentina Que vos nunca consumiste Ahí Moria Se puso como loca Revolió los collares Así para Y dice Dejame que la mato A esta enana No No Tremendo Tremendo ¿Usted lo vio? No Bueno está en internet Lo puede ver Un gran lío Bueno usted dirá De Limón Una más De Mandela Nos fuimos ¿Por qué no lo dejaron Entrar a Maradona En el Maracaná? Porque no tenía credencial Maradona pensó Con una lógica Razonable Soy Maradona ¿Quién me va a Prohibir la entrada? Y los porteros Fanáticos de Pelé Deben ser ¿no? Dijeron Perdón La credencial No soy periodista Estoy trabajando Soy Maradona Sí Y yo soy Joao Enríquez Banseiro Portero Y no lo dejaron pasar Le prohibieron El ingreso A Maracaná A Diego Ahora Una cosa es Este Cumplir el El mandato De la portería Y otra cosa Es cumplir el mandato Del sentido común Porque estoy seguro Que si Pelé Entra caminando En cualquier estadio De la Argentina En un mundial O en lo que fuera Nadie le va a decir Perdóneme No lo conozco Vaya a buscar una entrada No es lógico ¿No es cierto? Pero bueno Por ahí Diego Está pagando Algunas de sus Tantas Expresiones Poco correctas Y bueno Algún día te la cobran ¿Qué va a ser? Y si Usted dirá Limón Bueno Me voy un cortecito Anita Bueno Chiquito Pequeño Menos de un minuto Gracias por estar ahí Ya venimos Muy bien Estamos de vuelta Vamos a la parte final Complementaria De nuestro encuentro de hoy ¿Todo bien Anita? Todo en orden Venga Acompáñeme A ver Declaró hoy Nicolás Chicone En lo que conocemos Como el caso Chicone Estuvo ante el juez Lijo Este caso Fue como imputado Antes Había ido como testigo Pasó de la calidad De testigo A imputado ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Lo mismo que cuando fue Como testigo Repitió exactamente Su versión Que Vudú Lo mandó A Van der Bruehler A negociar Para salvar la empresa Que le había dicho Que tenía que ceder El 60% De las acciones Y que estaba En el negocio Implicado Un enviado Del ministro de economía Vudú En ese momento Y Este El señor Van der Bruehler Repitió lo mismo Así que ya tiene Esa Este Declaraciones Judiciales Quien entiende La causa Que es el doctor Ariel Lijo ¿Está bien? Muy bien Una más El Papa Francisco No nació Papa No Nadie puede nacer Papa ¿No es cierto? No Este Por el año 98 Cuando vio tantas Villas Miserias Que había en Buenos Aires Y tal Empezó a armar Un grupo de sacerdotes Para ir a trabajar Este En las villas Veinte Curitas Elegidos por él Que después Los llamaban Peyorativamente Los curas Villeros Lo que Algunos pensaban Que era una ofensa Para ellos Era un orgullo Es más Empezaron ellos mismos A decirse Somos los curas Villeros De Bergoglio Así se presentaban Cardenal En aquellos años Resulta que ahora Gente que lo adora De una de esas villas La villa Garrote Garrote Se llama la villa En el Tigre En Buenos Aires Le mandaron un video Lo hicieron Invitándolo Para que visite La villa Garrote En el 2016 Cuando Si viene la Argentina Pero estos dijeron Este video ¿Dónde va a ir a parar? ¿No es cierto? Pusieron el Vaticano Francisco Y lo mandaron Y después se fue Vamos a tomar uno más Te dijo ¿Vos te crees que Esto les llega el Papa? Anda ¿Qué pasó? No solo que lo recibió el Papa Sino que les mandó el Papa Un video de vuelta Donde los saluda Les agradece la invitación Y este Y les manda una bendición especial El Papa se puso A grabar un video Para ellos Imaginate la villa Hay una fiesta Que claro El garrote Ya se agrandaron Ya anda Bueno Este Así que bueno Son cosas que hace Este Papa Usted dirá Vainilla Una más Messi Tiene un mundial aparte Anita El mundial que tiene que jugar Y el mundial contra Sabela Muchos se enojaron conmigo Cuando yo hablé de Sabela El año pasado El anteaño La semana pasada El mes pasado Pero bueno Ya está Ahora nos tiene que ir bien Si Dios quiere Pero Messi dijo Tenemos que ir para adelante Somos Argentina Tenemos que sacarnos Todos los traumas ¿Qué quiere decir con eso? Llamado de atención ¿Qué quiere decir con eso? Está jugando un mundial aparte Me da la impresión Que los cambios Del partido del otro día Los hizo Messi Y nada más que Messi Porque es muy difícil Que un técnico Empiece el segundo tiempo Cambiando dos jugadores ¿Y? A pedido de De como se jugaba antes O a pedido de Messi Claro Esto si lo explica Bonadeo Por ejemplo Que nunca hizo dos pataditas Con un globo Y que se la va De científico de fútbol Un gordo boludo Si le explica a él Si le explica a él Que aparte es un crack Para otro deporte Pero de fútbol No sabe nada Si le explica a él Lo explica como La sabiduría De Alejandro Sabela De no encapricharse De Eso no es así En un vestuario Sabela Poneto dos Andate Así se habla en el vestuario Pero Bonadeo Puede saber de peluquería De arito En la oreja De cricket Y de toda la Y de pataflora De pataflora Pero de fútbol no Así que bueno Yo se lo explico Como pasa en un vestuario Porque estuve En más de un vestuario Esto es cuando Terminó el primer tiempo Se armó un quilombo En el vestuario Pero nadie quiere decir La verdad en este país O están todos Prendidos con Grondona Prendidos con Sabela Prendidos con la AFA Porque tampoco No es ningún Este Ningún misterio Descubrimiento Lo que estamos diciendo Messi está jugando Un mundial Contra los rivales Que le tocan Y otro mundial Contra este Pobre tipo Que es Sabela Usted dirá Vainilla Una más Confirmaron la prisión De Leonardo Fariña Esto sí que la ponen triste A ustedes Pobre Leonardo Sigue preso Esa es la noticia Y seguirá Una Usted dirá Limón Una más Todos esperábamos Ver a Bélgica Porque nos habían dicho Los bonadeos de Europa Sí Que Bélgica Era la gran revelación ¿Y? No pasa nada Ganaron Ganaron porque Dios es grande Porque Hicieron Pero Los tuvo Complicándole Todo el partido Argelia ¿Usted sabe cuántos clubes Hay en Argelia? ¿Cuántos? Sí Tres Déjelo Entonces Los bonadeos de Europa Nos contaban Que Bélgica Era el cuco Y nosotros Creyendo Los bonadeos de Europa Nos pusimos a ver a Bélgica Y perdimos el tiempo No le pudieron A penas Lastimosamente Le ganaron A Argelia Entonces bueno Ya está Bélgica No es ningún susto Para nadie Usted dirá Limón Una más Bueno Hoy habló Para quienes quisieron Escucharlo El ministro de la economía Argentina Axel Kicillof Pero antes pasó Él Y el presidente Del Banco Central Por la oficina de Cristina A que le revisen Lo que iban a decir Por la duda Pero bueno Dijo Que Se va a negociar Hay una sentencia De un tribunal De los Estados Unidos Que le dice Pague ¿Cómo se negocia La sentencia? Bueno Va a ser una novedad Así que esto sí Quiero ver Cómo sucede Usted dirá Limón Una más Lloró Neymar Se emocionó Con el himno Y le mandó Un peinadito Nuevo Un tipo Un jopete Le mandó Un gallito Japonés Así para atrás Bueno Todos cantaron Emocionadamente El himno Antes del partido Con México Y Neymar Se quebró En un momento Se largó a llorar O quería que la televisión Lo tome Y el nuevo look Lo del peinado No vale Le mandó Como el pájaro loco Está bien Bueno El pájaro loco brasileño Se puso a llorar Ahorita Y después fue un llanto El partido Lamentablemente Todos lloran Todos lloramos Ahí pasó El Neymar nuestro Bueno Usted dirá Limón Una más Otra ballena muerta En las costas De la Argentina Qué raro Que son una especie En extinción Encalló y murió En la playa de San Cayetano En la provincia de Buenos Aires Antes En abril Había pasado lo mismo Con una ballena En el río de la Plata Este Hay Científicos Que estudian esto Que están tratando de ver Qué está pasando Sobre que Las Seis Son una especie En extinción Ahora tenemos este problema Manita Bueno Qué pena No Usted dirá Limón Una más Noticias de la Casa de Gobierno Hágalas Pepepepepe Vamos a buscar un Trompetín No, no perdamos tiempo Dos cosas que me llaman la atención Y que si ustedes lo ven Por ahí les pasa lo mismo En el boletín oficial de hoy Boletín oficial de hoy No me lo contaron No me lo contaron Dice El bar de la esquina No, no, no Para cuento Chisme no Ya tengo uno ¿No? Un chisme tengo ¿Sí? Sí ¿Lo va a decir? Que el gobernador Hizo una fiesta Para festejar Las dos mil propiedades Hizo un asado Es como el aloe vera Tienen más propiedades Y no para Pero eso es chisme Hablemos del boletín oficial En el boletín oficial de hoy Se le da un subsidio de 200 mil pesos Al señor Manuel Alberto Barrientos Decreto 1360 barra 1 Y no dice más nada Es muy pobre la información que dan Porque quisiéramos saber, por ejemplo El domicilio del señor Barrientos Porque dice de esta ciudad Claro Quisiéramos saber Un enunciado del motivo Por el que le dan el subsidio No dice nada Cada vez se escriben menos En el boletín oficial Porque nosotros cada vez leemos más ¿No es cierto? Entonces Es el camino del ocultamiento total La información No lo hagan más al boletín Ya no tiene sentido Y por otra parte Me llamó la atención El nombramiento De la doctora María Sofía Gandur ¿Le suena ese apellido? Como Gandur De la Corte Suprema Sí En la Fiscalía de Estado Categoría 20 Para ingresar No está mal ¿No? Y la chica Es clase de 89 O sea 25 años Se recibió la semana pasada Y ya tiene Un cargo en la Fiscalía de Estado Yo ya no sé Cuánta gente hay En la Fiscalía de Estado Y se alcanza las sillas Pero bueno Esto es lo que Lo que molesta En las monarquías ¿Por qué molestan A mucha gente En las monarquías? Hablando de monarquía Por los privilegios Y acá hay una clase política Y judicial Llena de privilegios Llena de privilegios Y nosotros Quisiéramos vivir Más democráticamente ¿Eh? Aunque nos cuesta Vivir democráticamente En esta provincia Si el Boletín Oficial Que es Este El Instrumento Con el que el gobierno Cuenta que es lo que hace Cada vez le cortan más Lo están Lo están mutilando Ya parece una presa De pollo El Boletín Oficial Ya no dice nada De vergüenza Y de ladrones ¿No? No por otra cosa No tiene la culpa Lo que hace En el Boletín Oficial Bueno, usted dirá Limón Una más Botellazo en la cabeza Un chileno La barra argentina Cuando hicieron el banderazo ¿Se acuerda? Sí Ya salimos en todos los medios ¿Por qué? Se armó la discusión Por culpa del banderazo Ningún barra brava ¿Eh? Gente que se empezó A insultar Palabra traer Se armó el box Y ya sacó Una botella Un Un Fernández De ahí ¡Pah! Bueno Ojalá que no pase más Usted dirá Limón Una más Diego está Como loco Con su bebé Chocho Ahora va lo restaurando Lleva No solamente que aceptó La paternidad Sino que la está asumiendo Como Como el El mejor papá del mundo Quiere ser ahora Es bueno Está bien Ya nos vamos Usted dirá Limón El dólar Sí 12.45 No Una más Mañana le cuento Marianela Se fue al pasto ¿Otra vez? Sí Una más Moyano quiere ser presidente Independiente Ya me voy Se presenta el 6 de julio En las elecciones Hay cuatro listas Una más Los mexicanos prefieren Disfrase de Chapulín Y de la Chilindrina Mire todos los Chapulín y Chilindrina Que hay Está muy bien Como pegó el chavo ¿No? O Gómez Golaño Una más Ya me voy Ya me voy Bueno Vino el ministro Randazzo Sí Y Anunció que viene Una revolución Ferroviaria En Tucumán Bueno vamos Yo me voy a tomar un café Chao Chao Mientras empieza la revolución Ferroviaria Nosotros vamos a tomar un cafecito A ustedes les decimos gracias Y los esperamos mañana Si Dios quiere Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver